El café recién colado Probablemente mañana, pero... ¿Qué hago? ¿Qué lo haces? Es sabrosísimo Esa cara Bueno, si no, no importa Comemos cualquier otra cosa Lo tenías listo Lo tenías listo Esa cuestión de maravillosa Esa cosa maravillosa del universo Que la rutina también tiene sus cositas Claro que la tiene Mi amor, yo sé cómo hace feliz a mi maridito Con los desayunos Conchule, además te imaginas que me pidieras Un desayuno distinto todos los días No, me tengo que poner creativa No, eso es para Pascuita No para mí ¿Sabes qué? Yo cada día te amo más ¿Tú sabes eso? ¿Tú lo sientes? Sí, mi amor Que nunca dejé de amarte ¿Lo sabes? Por más bandazos que haya dado por ahí ¿Y? ¿Y tú sabes qué más? Que tengo unas ganas De hacer el amor contigo Unas ganas Es más Que quiero hacerlo ya Y quiero ser Aquí, arriba de la mesa Aquí, arriba de la mesa ¿Después el desayuno o antes? Durante Pero yo no estoy de acuerdo ¿No? No se encheque Niña, están instaladas en mi escritorio Espérate, espérate, espérate Que no me gusten ¿Cómo está mi queridísima nuera? Y mi bella jefa Ay, pero sé como que no hay que darle los buenos días, señor Eglés ¿Por qué? Andas como el tumbaíto ¿Qué tú sabes? Agarrando el tumbaíto a la rutina Que yo no me sabía el tumbaíto de la rutina Ay, chacha Ojalá el hijo mío salga el padre Porque va a gozar Bueno, te cuento tu día, Matilde Tienes 352 mil reuniones ¿Por cuál empezamos? No No, no, sí sé que tengo muchas, pero Miri, hablando de reuniones Ayer fui a ver una película ¿Por qué? Demasiado buena Es que me reí Me reí toda la película Dile, Róbulo, que te lleve No, hombre, sí Es que estoy más bien pendiente De ver una obra de teatro Que ya la van a quitar cartelera Le he dicho como 20 veces No me ha dicho nada ¿Tú crees que me diga? No Gracias, muy amable Hombre, además ya la van a terminar de dar Segurito ni se acuerda ¿Ese era o se te ha sido el loco? No No ¿Sí? Mira, papá, no te hagas el loco Tú tienes tu cuento Echa tu cuento como es Ajá ¿Cómo se te puede haber olvidado? ¿Se te olvidó? ¿Cómo crees tú que...? Se te olvidó Se me olvidó A mí que nada se me olvida ¿Qué te olvidó? ¿No? No me acuerdo ¿Tú crees que me va a ser loco? No me acuerdo Yo sé que era algo importante con tu mamá Pero no me acuerdo ¿Qué es lo que quiere que haga? Importante, mi llave ¿Sabes lo que le digo? Rodó Y si le preguntas es peor Porque ruedas más feo ¿Sí, tú crees? Ay, júralo Yo me la juego igualito Fíjate, tú fíjate Allá está Allá está Mi amor, tú me vas a matar Pero... ¿Qué era lo que tú querías? ¿Una obra de teatro? ¿Se te había olvidado? Sí Un poco Un poco Pero yo sabía que... 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 Menos mal que te dije Menos mal que me preguntaste Pero vamos hoy mismo Vamos hoy mismo De verdad se te había olvidado Un poquito Pero yo sabía que era importantísimo Por eso te lo... ¿Sabes? Que la iglesia que se divorció de ti Se hubiera quedado callada De pura rabia Hasta que la obra no la dieran Entonces después sacarte lo mínimo un mes Me consta Me consta mente Pero sí Ay, mi amor Se había olvidado Pero yo... No, yo sé ¿Crees que me voy a pegar ese moche? Vamos ya, listo Vamos pues Mira, no Yo me hubiese enterado de eso Hace 30 años, mi amor ¿Y? Nada, que hubiese sido más feliz Porque me hubiese dado cuenta Que tú no es que eres malo Sino despitao Un poquito Despitao Despitao Y ahora anda a comprar Bueno, ¿manda a comprar un plato? Vamos ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ay, eso me dejó gota Qué pensadera Dios mío Pero qué profundo Pero a mí sí me gustó Ay, sí, claro ¿No te va a gustar? Si te estabas buceando El alba escobar ese Yo no sé qué alba esto Es un terno Ah, está celosa Hasta veíamos una Te la bucea Es linda, ella es linda Toda la vida me ha gustado Ya, ya, ya Párrala ¿Qué tiene de malo? Ya, ya Si no existiera Ya Ok, ya No digo nada Vamos a ver Ey, ¿quieres ver algo? ¿Qué? Partido de Béisbol De repente a ver si lo están pasando Ay, miren, miren La película, la película Que nosotros ¿Te acuerdas que queríamos verla? Ay, déjala Para que se me distraiga un poco La mente sobra tan intenso Ay, no Sí, mi amor Vamos a ver tu película No pasa nada Total El Béisbol a lo menos No lo están pasando ¿Quieres que te traiga algo? No, mi amor Ven tú, rápido Nada Bueno, ¿cómo se hace? A ver la película ¿Y por qué no? Para que no digan Que uno no está haciendo El intento De verdad de corazón Es una comedia romántica Vamos a la plataforma Bueno, pero Aquí estamos Pues, aquí estamos Aquí estamos ¿Y eso? Bueno, pues nada Que con un marido Como el que eres tú ahora Provoca hasta del juego De penotas, mi amor ¿Viste? Bien No todo en la vida puede ser Puro creatividad De inventar locura Ni nada de eso A veces provoca poltronase Sabroso, ¿verdad? Para dejo su juego Para acá O sea, que si quieres Ver el juego ¿Qué? Ok ¿Tú sabes qué? ¿No? Que definitivamente yo Yo te amo más De lo que tú te has dado cuenta Ajá Yo te quiero de verdad Cada día más Sí, mi amor Yo sé, yo sé De verdad Es más Yo te iba a decir Con franqueza ¿Tú no has pensado Que nosotros Podríamos volvernos a casar Porque déjame recordarte Que estamos totalmente Divorciados legalmente Ya, ya, ya Espérate, espérate Que pusieron a pichar A Johan Santana ¡Pana! ¿Pero qué es eso? ¿Cómo nos van a hechar Esa broma? Pero, pero espérate Es que no puede ser Ese tipo nos va a ponchar I, ¿Qué? Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Sí, por favor, vale. Ay, mi vida, yo sé que estás en tu cosa, pero es que te veo en esa posición y lo que me provoca como mínimo es un chaca, chaquita en la buchaquita. Shh. Acuérdate que hoy es miércoles y está aquí Gladys. Gladys. Pero Gladys está trabajando aquí todavía. Ay, no, 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 es que me confundo. Por favor, ¿cómo es que se llama esta niña? Este, la que es amiga de la novia, la... Con la buenísima. Este, miren, que yo es que estaba buscando de qué nos comíamos, ¿no? Y lo único que encontré fue atún, atún y cazabe, cazabe. ¿Qué hago? Bueno, mi amor, es que justamente aquí comemos es cazabe, 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 atún, 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 atún. Con mayonesa. Eh, eso es por cabala. Cabala, mi amor. Bueno, eso, eso, eso. Lo que quiere decir, Donay, es que si no te gusta, Rodolfo, el reheno. Ay, yo que pensé que me iba a resolver mi almuerceando por aquí atún con cazabe. Ajá. Ay, la próxima me traigo mi viandita con carne guisada. Este, bueno, con permisito, ¿sí? Bien, pues, me aprovecho. Bueno, yo a veces me compro mi carne con papas. ¿Cuántas veces te he dicho que no dejen canzoncillos por la casa, chico, así? Pero, bueno, ¿y cuál está saliendo yo? ¿Qué está ahí viviendo esa mujer? Hmm, estás un mal acostumbradito, tú, oíste. Es que ya no sabía que nosotros comemos atún con cazabe y kilos de amor, ¿verdad, mi amor? Hmm, yo no me quejo. No, más bien me pongo burda de creativo. Ah, ¿sí? No, ahorita estoy maquinando una que, bueno, si se da, ay, papá. Ay, papá, Dorote, es lo que es contigo, ¿viste? Mucho cuidado con lo que tú andas maquinando por ahí, lo que se te vaya a ocurrir. No vale, ¿cómo no? Te voy a reír el mosca-mosca, sobre todo con el, 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 la pareja, pues, de esta niña, del Bracho. Es que es una sorpresa, entonces te quiero dar, que, ay, ay. Mi amor, déjala con la maña, pero bueno, Dorotea, mi amor. ¿Qué hice yo? Tranquila, que con Bracho no hay güero. Nada con él. Sí, no, papá. Sí, no, papá. No hay ese acusamiento, pana, yo te lo juro, te lo juro. Vamos, tremendo brisco, pana, lo que te faltó fue la garrocha. No, pana, no, 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 no te puedes estar jugando así con él, no te juegues con esa, pana, que... ¿Estás paranoico? No, pana, que... Que yo tengo plomo en el ala, pana, yo soy... Ay... Para, ¿qué hay? ¿Qué hay? Que yo soy asmático, pana, y además que yo he tenido una mala vida, tú sabes que yo he tenido una mala vida, y cualquier susto me, 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 me asusta vulga, pues. Los sustos no se me quitan. Además, tú, un regrebu. ¿Un regrebu? Un regrebu, una, una, una combinación entre regresión y abu. Chavo, ¿y tú hablas checolobaco ahora? Mira, chavo, pero bueno, tranquilo, no te has regenerado, pues, ¿cuál es el rollo? Pana, sí, regenerado. Hasta cambiaste de luz. Pana, ¿qué tal? Me peiné, ni quito, fue a su sitio club. Mira, ¿qué? ¿Y el encargo? ¿Listo? Bueno, más o menos, pana, porque resulta que... No, no, ya, un momento, debido a la reacción del mundo convulsionado, el orificio que se encuentra, allá arriba, en la capa de ozono, bueno, mis neuronas no han podido detectar prácticamente lo que ha debido ser, bueno, lo que tú me... Mercurio retrógrado, ¿verdad? Pana, ¿qué es eso de mercurio retrógrado? Yo retro nada, ¿ok? La embarraste, Bracho, otra vez, ¿cierto? No, pana, ya, un momento, un momento. Yo hice mi cosa bien. Lo que pasó es que salió mal. Pero eso no fue culpa mía. Ah, no, fue culpa mía, tranquilo, eso fue culpa mía por pedirte favores a ti. ¿Qué pasa, Chaco? Muevela, vamos a mover ese cúcu, vamos, vamos a mover ese cúcu, a ver cómo arreglamos esto. Pana, búscame una bombona, una bombona, no, una bomba, búscame una bomba. Una bomba de gasolina, pero para echarte cantela. Pana, ¿qué? No, pana, pero si tampoco es, ¿no? Ya, porque hay ineficiencia. ¿No eres amigo mío de la vida? No eres amigo, nada, pana, tú eres muy ineficiente, una chupana. Mi amor, ¿qué fue? ¿Qué pasó? ¿Por qué tenés esa carita, mi vida? Nada, nada, tú sabes que uno se pone chasis en los cuentos ahí, uno solo ahí. ¿Pero por qué dices eso? ¿Por qué estás así? Tú saliste de aquí de lo más optimista, feliz. Sí, papá, sé que yo tenía una idea, ¿ves? Y, bueno, me enamoró que te voy a quejar, Coba. Sí, me metí con Bracho y como de costumbre la embarró, ¿ves? Y yo sé que tú me dijiste no te metas con Bracho, no hagas nada con él, tal, pero yo quería darte una sorpresa. Ay. Bueno, pero ¿cómo se hace, mi amor? Pero no te pongas así, chico, así tan tristito. ¿Y qué será esa sorpresa que me querías dar? ¿Qué es? No, bueno, mira, lo que pasa es que yo yo hablé con Bracho, ¿no? Bracho me dijo que él tenía un pana en una disquera, en un contacto. Ajá. Entonces yo fui para allá y grabé una prueba, ¿ves? Y hoy me daban la respuesta. Pero, bueno, yo tenía la ilusión de llegar aquí a la casa con mi primer CD así recién salidito del horno. No, pero ya, olvídalo. Ay, mi cielo, te entiendo. Pobrecito, pero bueno, así son las cosas. A veces las cosas se dan, a veces se tardan. Pero, bueno, mi amor, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué te parece si te preparo algo rico y te pongo una musiquita así también rica para que te relajes? Ay, estamos chéveres tú y yo. Sí, vamos, sí. ¿Y eso? ¿Cómo que eso no estás oyendo? Sí. Dime, amor, mi canción. Yo entiendo que... ¡Ajá, jajá, 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 No te burles, no te burles mi María Antonia. Bueno, pero ya un momento. Mira que a mí ni mi papá, ni mi papá me ha pegado así en la vida, para. No puede ser posible. Sin embargo, yo te quiero. Yo te quiero burlar. Yo te quiero. No, de verdad, de verdad, de verdad. Yo te quiero. Así. Mira, así me dormía yo cuando era chiquita. ¿Qué pasa, abrazo? ¿Qué te pasa, chavo? Ay, desde cuando era chiquita yo me dormía así. No me digas que tú te, te, tú te gastaste los churupitos, ¿eh? ¡Es mi CD mío! No, no, no los gasté, mi vida. Invertí, mi amor, en puro amor. Invertí, mi amor, mi amor, te amo. Gracias, gracias, pana, yo sé, yo sé, yo sé. Es más, yo también te amo a ti. Nosotros nos amamos. Pana, era broma, era broma. Mira qué belleza, vale. Mira qué belleza, vale. Ya va, un momento, un momento. Esperen un momento, con el permiso de ambos, el permiso de ambos, permiso. Qué bello es el amor, vale. Qué lindo es el amor. Epa, bracho, te estoy viendo, bracho. No, pero estoy haciendo una pequeña revisión aquí. ¿Qué revisión de qué, bracho? ¿Han de revisado nadie? Ya va, ya va, esto juele, pero... Chamo, 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 ya, pana. Bueno, bueno. ¿Qué pasa, dale? Bueno, está bien, está bien, no me pasa nada, pana, no me pasa. Chau. ¿Te gustó, mi amor? Ay, vale. Qué bello, por eso... Estás conmovido. ¿Estás conmovido? Van aquí. La María Antonia me dijo que la música, que la cancilla... Apuéstale al amor, apuéstale al amor. Tú lo escuché, apuéstale al amor. Vente, Mara Antonia. Apuéstale al amor. Dale un pie ahí con el palo. Apuéstale al amor. Eso, eso es. Mira, mira, tengo esta. Mira, pana, esto va a pegar porque, mira, te digo sinceramente, aquí en este país hay burla de brachos. Y si a mí me gustó eso, mira, a mí se me puso aquí una menta y ahí sigo. Un hit, ¿verdad? Eso va a ser el top ten. Es el hit, es el hit. Claro, bueno, no lo puedo creer. Claro, mi amor, eso va a ser disco de oro. Te hiciste bien, brachos. Gracias. Muy bien, brachos. Te felicito. Mira, atrás, la mano. ¡Ah, te acuerdas! Para, tú eres el mío. Tú eres el mío, tío. Tú eres el mío. Vale, pues, para despedirme ahí con formalidad con mi productora, güey. Ah, bueno, está bien. Bacándola a mí, ya, güey. Bueno, está bien, mira, pero te voy a decir una cosa. Dice mi cosa bien, ¿verdad? Ya te dije que fino, brachos. Me quedó buenísima, ¿verdad? Pero vaya, ya lándole, pues, ya lándole, pues. Apuéstale al amor para papá. Apuéstale al amor para papá. Vaya, brachos, vaya, brachos. ¡Para, patea él! ¡Bien, brachos! María Antonia, ¿tú estás loca? ¡Ajá, jajá! Señor. ¿Qué pedid me has hecho tú? Señor, me encantó. Mi productora, bello. Mira. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Tú qué crees, mi amor? ¡Chaca, chaca, en la buchaca! ¡Vamos! ¡Vamos, vámonos! ¡Chaca, chaca, en la buchaca! ¡Chaca, chaca! ¡En la buchaca! ¡Chaca, chaca, chaca! ¡En la buchaca! ¡Chaca, chaca! ¡Ay! ¡Mira! ¡Va a ganar este gorote! ¡Un animal! Así que ya va a venir una vida. ¡Aguáltame! ¡Buah! ¡Chaca, chaca! ¡La buchaca! ¡Hola, mija! ¿Cómo estás tú? Aquí están empanaditas, empanaditas de anís, queso rallado de año y jugo de mango que te preparé hoy. Bueno, yo soy Gladys López, para que vaya llegando y que venga llegando y no me conozca. ¡Epa, Gladys! Aquí estamos nosotros, ¿cómo estás? ¡Perro! Pero mira quién te tengo allá, esos son los abuelos del yerno mío. Los propios y originales. ¡Ay, mi amor! Nos moríamos de gana, ven y nos va a quedar aquí contigo. Imagínate la posada que diseñó nuestro nieto. No, era la diseñó tu nieto, pero la hizo, la construyó la hija mía, bien bella, que quedó. Tan bella como la mamá. ¡Ay, mío, pero ¿y entonces? Pues yo me voy a un galán, no te ha dado trabajo. ¡Un peligro! ¡Más trabajo le doy yo a él! Es la conversación de la vida. Sí. Mira, Gladys, mira, además de esas habitaciones tan exquisitas, estos desayunos que preparan aquí, tan sabrosos. Gracias. Es verdad que tú y que amenizas aquí las veladas, contándole cuentos a la gente del lugar, la historia. Así es, mismamente. José, te puedo decir, José, ¿no? Muy bien. Ya somos la familia. Bueno, sí, José, sí, mismamente. Porque, mira, no hay nada más rico que contar algo que uno conoce. ¿Verdad? Porque cuando uno conoce, ¿qué quiere? Las cosas así, así. No, y si yo me conozco estas historias, ¿por qué no las voy a echar? Eche pa' afuera. ¿Verdad? Eche pa' afuera. Hombre, está hermoso, muchachos. Está resuelto, chiquita. Son sus beños ojos, bella dama. Gracias. Mire, ¿y no te le hicimos café? No, todavía. Todavía, todavía. Pero no tiene que llame, llame, llame. ¿Así es? Sí. No, mi amor, es que en este país todo el mundo quiere mandar. Tú estás fea. Nadie quiere obedecer. No, pero el país anda, anda, anda. Sin niña. Sin niña. Mira, esto me lo regaló la mamá de Mónica, lo hace ella misma. ¿Mónica? Ay, qué bien. Me le da saludos. Tan bella, la señora Chargó tan linda. Bien bello que soy. Ay, una artista. Sí. Bueno, te voy a servir el café mientras te preparo las moscas, mi amor, que eso sí no nada. No, ser una abejita, porque yo soy dulce. Ay, chica, estoy como viendo algo por allá. Espérate, ese no es el difunto, pero el no es que estaba pelando, pues. A Dios, ¿verdad? A lo mejor se levantó una millonaria. Ay, si yo creo que fue eso, Ale. No, hombre, qué millonaria vas a decir. Esa Yesenia, la sirviente de Casemarca Aurelio. ¿Qué? Pues es que ellos creen que se han sacado. Tú puedes ser. Sí, van a vivir uno de los reales del otro. Ay, no, pero ¿por qué no se lo has advertido, muchacha? ¿Para qué, señora? ¿Para qué, Rosita? ¿Para qué se lo voy a advertir? Mira, yo no se lo conté a Mulito de Pollo y a la señora de la nena y están felices. ¿Quién sabe si todos van para felices también? Ay, la editorial, por favor. A lo mejor, uno nunca sabe nada. Ay, gracias. ¿Verdad? Bueno, me voy a dejar un taburete para sentarme aquí con usted. Ven, ya sé, para acá. Y alegria, qué placer, de verdad. Echamos una conversa. Así te voy a echar una. ¿Tú te acuerdas de esa novela, cómo se llamaba, chico? Resurrección con Marina Baure. Sí, claro. ¿Tú te acuerdas? ¿Tú te acuerdas? La muchacha, esa muchacha fue Patriz también, una que trabaja ahí contigo. Sí. Ella la debutó ahí. La debutó ahí, se fue Patriz. Ahora te voy a echar cuenta de ella. Ay, mía, mía. Voy a buscar el taburete. Ay, chica, pero qué belleza de posada, Gladys. Dios mío, y la propia dueña es la que me está dando el turcarrizo. Mami, te quiero mucho. Yo también, mi amor, te quiero mucho. Yo también. Toma. Ay, tan bella. Esta es mi otra hija, tan bella. ¿Qué es eso? Mira, llévales esto. Vayan para allá a jugar. Mire, llévales esto a la muchacha allá en la cocina. Mira, y a esta muchachera diciéndote, mamá, ¿qué es esto, chica? Bueno, esos son mis hijos, no los habré parido yo, pero igualito, igualito te son. Pero, Gladys, ¿qué es esto? Tú eres de lo que ya no hay, mi amor. No me digas que después de tanto trabajo, que sacaste esos tres muchachos para adelante, y tú estás tan bien y te pusiste a adoptar muchachos, ¿fue? Así es, a adoptar muchachos, precisamente. Bueno, pero es que yo me pregunto, Rosita, si una está bien, ¿cómo hace para no ayudar al que está mal? Ay, pero qué cosa más bonita, muchacha, pero ¿de dónde sacaste tantos? Dime. Es que hay miles, miles. Bueno, todos son hijos de mujeres así como yo, abandonadas por los hombres. Bueno, hay algunos que son hijos de muchachas que trabajan aquí y otros, bueno, muchachas que han tenido que trabajar y entonces, bueno, me los dejan y yo los crío. Ay, chica, pero yo te admiro, mujer, pero no te dan un trabajo enorme, ¿eh? No, me, Rosita, lo que me dan es alegría. Ay, vos, tíramela para acá, lo que me dan es alegría. Eso. Mira, mientras yo tenga, ahí está, Alejandro, agarra ahí. Mientras yo tenga fuerza y comida que dan a esos muchachos y para mandarlos para el colegio, bueno, aquí tienen mamá y casa. Claro. ¿Quién quita, Rosita? ¿Quién quita? Perdona que te diga, Rosita. Ay, le echa palabra. ¿Quién quita que termino yo graduándolo así como la de Lady, no? Ay, no, eso no lo dudo yo en un segundo mejor, pero vamos a cambiar de tema. Ven acá. ¿Cómo es eso de que tú, después de tanto marido, que te quedaste sola en serio? ¿Ah? ¿Qué? De lunes a viernes solamente. ¿Cómo es eso, Gladys? Cuéntame. Tan rara que es la vida y tan bonita. Nomás hay que vivirla. Hasta lo malo, pues. Que viví lo malo para después gozar lo bueno así, completico. ¿Quién iba a decir a mí que a mí me iban a gustar los sábados? ¡Ah! 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 Hoy es sábado, ¿no? Si estás tú aquí, sí. Ay, Marco, tengo tantas cosas que contate. No tengo tantas ganas de verte. Llamó mi hijo. ¿Quién, Alay, sí? Ay, perro, lo voy a ensombrillear. No, a ti sí te llama, pero a mí no me llama, que lo voy a ensombrillear. ¿Cómo está mi loco? Muy bien. Anoche la orquesta tocó en Florencia. Ay, Florencia. Sí, 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 la que estaba en el mapa. Por la cual tú descubriste Italia, aquella vez en mi casa. Y Napoli, no me diste que me iba a ir a Panápolis. Panápolis, que está más abajo, Florencia. Ay, qué emoción. Qué muchacho, tan bonito. Tan bonita la madre. ¿Te sigue gustando verme venir? Me sigue gustando ese olor tan rico que te tiene. Me parece muy bien, Gladys López. Porque a mí me encanta venir. ¿Viene entonces? Vamos, pa. ¿A dónde? ¿A dónde? No, vamos a comer. Vamos a comer. No, no. Te preparé una cosa más parcial. Oye, sí, tengo un hambre impresionante. Te preparé más parcial. Vea la cosa. No hemos terminado de hacer una organización cuando ya nos están llamando para otra. Y las que faltan. Y mucho trabajo. Y las que faltan. ¿Tú sabes por qué? Porque yo tengo la mujer. Mejor dicho, vamos a ser más laborales. Yo tengo aquí, sí, yo tengo aquí a la ingeniera más profesional, preciosa, musa, inspiradora de todo el planeta. Y sobre todo, mi gran novia. Novia por siempre. La novia que no se va a escapar, la novia que no va a ir para otro lado, sino me va a ver a mí. No, usted tampoco. Mira, bueno, pero es que yo entiendo esa parte, ¿no? Porque es que yo también tengo, ¿sabes? Un arquitecto bellísimo, inteligente, guapo, tolerante. O sea, un hombre fantástico. Ay, no, no. Sin ninguna imperfección. Una que otra, pero ¿cuál hablamos de eso? Mi amor, ¿tú sabes qué? Ya casi estamos logrando tus sueños. O sea, por el paso que vamos... No, 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 no. Nuestro sueño, nuestra ciudad. No olvides eso. Nuestra ciudad. Como nuestro besito. Qué rico, qué rico, qué rico. Mi amor, pero vamos a necesitar más gente. Ah, no, 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 no. Hay mucho trabajo cuando estamos nada más. No te preocupes porque ya yo me anticipé. Yo soy un tipo muy responsable. Yo me encargué, pues, de citar a unas muchachas de la universidad. Yo las seleccioné y yo creo que están bien, bien calificadas. Ah, sí. ¿Y cómo por qué las escogiste? Por feitas. No, yo te estoy hablando a nivel profesional. Yo considero que sí que tenemos madera. Llegamos a tiempo, pero... Sí, sí, sí. Claro que sí, pero un segundito, a ver. ¿Podemos entrevistarlas sin ningún problema juntos? No, 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 yo tengo demasiado. Para que te quedes aquí, observe el... Tengo demasiado trabajo, tengo demasiado trabajo. Quédate tú y pregúntales tú toda la cosa. ¿Segura? Sí, tranquila. Confía en mí. Te quiero. Chao. A ver, ¿trajeron sus papeles todos los respectivos? Ay, profe, pero si yo solo me fajé todo el semestre solo por ser su pasante. Claro. Y yo, todas las mujeres están locas por ser asistentes suyas. Que yo le trabajaría hasta de gratis. Pero yo, 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 yo. Vamos a dar, vamos a dar las revoluciones con calma, bachilleres, porque... Ustedes vieron la ingeniera que se acaba de retirar de aquí. Bueno, déjenme comentarles, informarles, notificarles que no solo ella es mi mano derecha en este gran proyecto, sino también es mi novia. Es decir, mi mujer, mi señora, ella es la madre de mis futuros hijos. Ella es la única, la única mujer. No, no, no. Se los anticipo porque verdaderamente cuentas claras, conservan amistad y ella es verdaderamente la mujer de mi vida. Así es. Así que quiero que tomen en consideración que sí, yo existo y este proyecto tiene validez y grandeza es precisamente por esa mujer que acaba de retirarse. Y yo quiero que no solo respeten, sino verdaderamente la admiren, como la admiro yo. ¿Ok? A ver, vamos a ver. Así que el niño me ha dejado con los crepos hechos de todas las pasantes nuevas. Sí, señora. Qué cosa tan buena, Miguel. Y hay que ver cómo me has cambiado al muchacho, chica. No, pero buenísimo, buenísimo. No, señora. ¿Querés a alguien que te va a chicar? No, porque es que si no me viene. ¿Novio? 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 Yo no iba a cenar hoy. Claro, claro, por supuesto, pero... Y ese lugar todo era... Que sí, que sí, sí vamos a ir. Lo que pasa es que, mire, tú ya estamos casi al segundo tiempo. A menos que nos veamos cholas, o sea, nos veamos rápido y si el sitio tiene televisorcito porque no me quedo a perder el segundo tiempo. Bueno, no sé si tú quieres. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué pasó, papá? ¿Qué pasó? Ven acá, hijo, ven acá, ven acá. Es que yo te voy a explicar algo, por si acaso tú no entendiste todo lo que me pasó a mí con respecto a este tipo de experiencias. Ahora, ¿cómo te explico? Si tú te quedas echado aquí en este sofá, en este instante, por 20 años más o menos, esa mujer que está ahí, a la que tú amas definitivamente... Sí. Esta, esta. Esa, esa. Lo sé. Te va a echar a la calle, te va a echar de la casa y te va a echar de su vida. Porque aunque tú no lo sepas, ellas, como todas, están anotando todo lo que tú haces. Es verdad. Lo que has hecho y lo que vas a hacer. Claro, porque ellas cortan y pegan. Y en algún momento te las van a sacar toditas y vas a estar en la calle. Sí, es verdad. Así que no, yo me acuerdo. Me acuerdo, eres una especialista en eso. Ajá, ajá. Es una especialista. No, y si te pones a ver los juegos de pelota en los restaurantes, no te quiero ni contar, mi amor. Sí, 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 sí. Mira, no digo maleteado, mosca, porque corres el riesgo de que Lady Lady termina empatada con el mejor amigo de tu caraotico. ¡Caraotico! ¡Ah, graciosita! Y tú rodando, y sin saber cómo fue que rodaste por un lagartijo. Anda, sí, cállate, cómoda, mi coñetito. La vida es un autobús, nadie ha visto nunca el chofer, pero todo el mundo sabe que sé de qué va a escoger, quién sube y quién se baja. Ay, soy muy bonita, anda, monté el rumbo, monté el rumbo, anda, para ver si me ve. Dale, pues, dale, pues, voltea, voltea para que te enamores. ¡Eso! ¡Oh, el pechugo es mi amigo, todita la luz roja, mi amor! Bueno, y eso que me pillaste lo del pechugo, lo del semáforo, ¿tú no le debiera que trabaje allá enfrente? Sí, ahí trabajo yo, lo que pasa es que, fíjate, yo vendía periódicos aquí igual que tú, en esta esquina. ¿En serio? Sí, ¿en serio? ¿Qué está? ¿Y tú estás estudiando? Bueno, el cupo de la universidad sí te lo tengo, pero tengo un viajero, manito chiquito. No, pero ya, vamos un 25 estudios, mi hija, ¿qué vas a hacer? ¿No te vas a quedar para con él a toda la vida? Pero es una princesa, mi amor, lo que pasa es que todavía no lo sabe. Claro, soy igualita la mamá mía. Bueno, pues, fíjate que tienes razón. ¿Cómo te llamas tú? Yusmari. María, por Yusmari María. Ah, bueno, porque yo te voy a dar un consejo. Si usted alguna vez se llega a levantar a ese pechujo que va allá adelante, número uno, no le vayas a decir que te llamas María, tú le vas a decir que te llamas Yusmari. No le vayas a decir que no trabajas aquí vendiendo periódicos, ni que no vives en el barrio donde sí vive, me está oyendo. ¿Y eso por qué? Ay, bueno, eso... No, imagínate, con ese cuento tendría que echarte una novela completa, pero vamos a dejarlo de ese tamaño, otro día te lo cuento. ¿Cómo es que se llama usted? Yusmari. Yusmari y punto. Vaya. ¿Dónde vende tu periódico? En esta esquina. ¿En esta esquina? ¿Y dónde es que vive? En el barrio, ¿verdad? Para que te quede claro, no se me voy a olvidar. ¡Respreso! Seguimos arriba, a bordo del poderoso helicóptero de tráfico. Se enterá, atención. Si van de oeste a este, la autofista Francisco Pajardo está como un estacionamiento a esta hora. No se mueve nadie. Lo mismo que la avenida Francisco de Miranda. Estaba muy bien hace rato, pero se trancó a la altura del Parque del Este. Además, la Plaza Venezuela está embotellada totalmente, así que mejor pónganse cómodos, que la cosa se despea. Pero la ciudad es bellísima. Tómenlo con calma y el amor es el mejor. ¿Qué amor, chica? No. El amor es un invento, mi lady. El que lo inventó está ahorita muerto de risa. Porque tú vas a seguir con lo mismo, chica. Después de lo que te pasó con Gabyito, después de lo de Marco Aurelio, tú vas a seguir en lo mismo. Bueno, sí. Está bien, está bien. Algunos, algunos te son gente. Ah, sí son gente. Pero algunos, algunos. Bueno, algunos, pero son gente, son gente. Algunos sí. Y ahí lo de las parejas. Bueno, y con el mismo cuento que otra vez, que las parejas, que eso ya se murió. Que eso no existe, que hay que inventar otra cosa. ¿Qué? Tan bella mi hija. ¿La pareja como qué, chica? Como qué. Ay, mira, contéstame lo que es. Tan bonita mi hija. Contéstame. Ay, mi lady, yo sé que te quiero. Yo sé que te quiero, mi hija. Yo también. Pero no me contestaste. Está bien, pues. Te voy a contestar. Vaya, pues. Voy a echar pa'lante. Prepárate que voy a contestar ahora la pregunta. No, no, no. No, no, ya va, sugrita. No, no, no. Leiria, es que esa respuesta, mira, va pa' largo. ¿Verdad, mi amor? Entonces, mejor nos vamos, ¿sí? Pero, menos mal, porque si no ese palo de agua me va a terminar cayendo encima, mi nombre. Ah, y con ese poco guayá que te tengo por ahí hacendrá, que vaya, no me calo ese palo de agua, mano. Bueno, mi vida, bueno. Madre bella. Los vidrios, pues. Los vidrios. Los vidrios. Guaymita, que no se la calo ese. O sea, que hombre no es gente, pero uno lo puede convertir en. Bueno, no sé si convertir, pero los hombres nacen de una, y uno los cría, y si a la mamá no le aplaudimos la sinvergüenzura, y las mujeres no le aguantan malos tratos. Bueno, ahí lo tiene. Van derechito, derechito. ¿Captaste, D-Lady? No, hace rato que cacté. ¿Cómo te parece mi nombre? Ahí está. No, se venía con congo, escatirita y todo. Pero entonces la pareja sí sirve como invento, ¿o no? Bueno, sirve cuando sirve. Lo que no hay es que creer que si uno anda sola, la que no sirve es una. Mira, en este país la mayoría de las mujeres andan en solas. ¿Y qué pasa? Pues igualito viven y quieren a sus muchachos y manejan sus casas y hasta empresas. Difícil que un marido les aguante el trote. O sea, las mujeres aquí dan trutos, D-Lady. ¿Pero qué? De pronto se consiguen un pechugo o varios. ¿Por qué no? ¿Quién dio miedo? No, claro. Sola está la que se siente sola. Las que andan solas porque les salió del forlo que están en pie, no sé. Pero también hay otros, bueno, que sí lograron vivir juntos. ¿O no? Que no, claro que te hay. Hay los que te siguen juntos porque ya les da como florecha por re. Y los que sí se adoran. Los que descubrieron que había que echarle pies reír todos los días. Y reírse juntos. Esa es, pareja sin humor no llega. Yo te diría que es casi más importante el humor, D-Lady, que el amor pacalase ese paciente. O los que se ensartaron creyendo que la cosa era gustándose nomás y viven en una de... Y los que le meten a la brujería para ver, para ver, sin miedo a decirse que se les cae la baba el uno por el otro. Y los que son novios y se merecen. Esos no abundan, pero esos son los más bonitos que ver. Y los que por ser hijos de locos entendieron que la cosa es herida. Y los que son brachos, no mentira. Que en este país brachos somos todos. El que crea en este país que no es brachos, lo es. Y gente que feliz porque entendió que la felicidad es ser le útil a los demás. Esos son más felices que cualquiera, que nadie. Y también están los que se mienten como locos. Tanto que la mentira va y se les vuelve verdad. Y la que aprendió que vivir solo para el marido no sirve. Y el marido que aprendió a valorar a la mujer que vive por él. Y la que te captó que los hombres no son para morirse por ello. Aunque te digo, hay unos pechugos que... Sí, porque pechugos bellos si te hay. Pero también hay mises. Dios mío. ¿Cómo te hay mises en este país? Pero para tirar para el techo, pues. Sí, mises te habrá. Pero qué, la felicidad no se mide 90, 60, 90. Y si no que te lo digan unas cuantas que... Que yo me sé que a punta de coco y carcajada tienen a esos hombres. Mí. Viendo para ver qué inventan para que la mujer no lo maletee. Cierto. Pero ¿cuál será el truquito para no terminar maleteando a la mujer? Pero bueno, eso sí no te sé. Cada quien busca el suyo, no sé. Pero era la locura, ¿no? Porque para que eres ahí que me te lea loco también. Y tirase al vacío por ese precipicio porque de algún lado sale el suelo. Digo yo. Porque el que no apuesta, ok, no pierde. Pero tampoco gana, ¿no es? Qué vado. Qué vado, Dileide. Una siempre gana. Una gana es siempre. Hasta cuando pierde, mi amor. ¿Sí? Hasta cuando pierde. La vida es rarísima, mi amor. Pero bien bella que es la vida. Como este país. Este país es una belleza. Mira, Dileide, este es el país más bello que yo te conozco. Claro, como tampoco conocemos otros, ¿no? Mira, chavarrito. Esto no avanza, ¿verdad? Pero, claro que avanza. La tranca siempre avanza. O sea, es que hay gente que no se da cuenta. Bueno, ¿qué fue? Dile, después de todo lo que ha pasado en esta novela, ¿tú te vas a poner ahora a pelearte con la tranca, con la cola, mi amor? No, no me voy a pelear con nadie. Ay, con una mamá como tú. ¿Y cómo soy yo, chiqui? Una mamá como yo, con... No, no me voy a pelear con nadie. Con una mamá como tú no me voy a pelear con nadie. Yo soy igualita a toda esa gente. Mira, allá afuera hay un gentío. Un gentío que es igualito a nosotros. Ven. Sí. Vente, enséñatelo. Ven. Espera. Mira, Dileide, mira, mira. ¡No te amo, no te amo! Te quiero, no te quiero, te quiero, no te quiero, te quiero, no te quiero Te amo, no te amo, te amo, no te amo, te amo, no te amo Déjala tranquila que ella vaya y vuelva a creer Yo la espero cuando venga Pero dolor